Los ataques de Israel contra Gaza causan la muerte cada día de 420 niños palestinos. Alrededor de 3.800 menores han muerto ya, según UNICEF, y otros 1.000 han desaparecido. Conocer lo más importante de lo que pasa en el mundo y lo que te interesa, te lleva solo tres minutos. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. Gaza se ha convertido en un cementerio para miles de niños y en un infierno para los que logran sobrevivir muchas veces solos, sin familia, heridos y sin comida ni agua. Si tienen suerte, acaban en un hospital. Recuerdo cuando bombardearon nuestra casa y los escombros empezaron a caer sobre mí. Alguien me sacó y me llevaron al hospital. Tenía la pierna rota y puntos en la cabeza. Mi madre y mi abuela, mis tías y sus hijos murieron. Todos murieron, dice este niño ingresado en el hospital de Al-Shifa. No se ve el fin de este drama, al contrario, irán amenazado con intervenir si no se pone fin a los bombardeos en Gaza. Pero lejos de eso, Israel ha intensificado su ofensiva. Jamás le acusa de cometer una masacre en el campo de refugiados de Yabalia. Quien ha sufrido dos ataques que dejan decenas de muertos podría ser un crimen de guerra, según la ONU. Hoy está previsto que abra de nuevo el paso de Rafá hacia Egipto para evacuar a más heridos y extranjeros de la franja. Entre los que salieron ayer un médico español de Médicos Sin Fronteras que hace dos días denunciaba las condiciones de los hospitales en la franja. Los hospitales están trabajando, racionando las horas de luz. Algunos hospitales solo las racionan para criófanos o para la UCI. Ere Europa vuela más de 50 destinos de Europa y Latinoamérica. Descubre el tuyo en ereuropa.com. Ere Europa, tú decides. La primera cumbre global sobre la seguridad de la inteligencia artificial ha logrado lo imposible. Que Estados Unidos y China, dos potencias rivales en el ámbito tecnológico, vayan de la mano para alertar sobre las amenazas catastróficas, dicen, de esta nueva tecnología. ¿Y adivinas quién se les unió en ese mensaje? Elon Musk, que dijo que es una amenaza para la humanidad y hace falta un árbitro independiente que la regule. Hoy concluye la cumbre organizada por el Reino Unido. 3.400 millones de dólares es lo que costarán las reparaciones en México tras el paso del huracanotis. No es un problema para el presidente López Obrador. Tenemos finanzas públicas sanas y se cuenta con los recursos sin límite. Y esto te va a gustar con solo imaginarlo la competición más dulce del mundo que ha tenido lugar en Francia. En juego, el trofeo internacional de pasteleros chocolateros y las tartas a concurso para verlas. No en vano, este es el mayor evento mundial consagrado al cacao y sus variantes. ¿Y quién ganó? Pues sí, dos japoneses, que no sabía yo del buen hacer repostero por allí. Nunca te acostarás sin decir una cosa más, me decían de pequeña. Buen jueves y hasta mañana. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.